Saludos, Griselda del Carmen, Lobo y Fabricio César preguntan, ¿Garou conservará su forma monstruo? Una interesante pregunta de la cual solo podemos especular su respuesta, ya que en el último capítulo donde vimos a Garou, este se estaba dejando golpear por los demás héroes, y aclaro, héroes de categoría baja, por lo que he visto que muchos fans creen que Garou perdió su poder por el golpe de Saitama, pero no es así, o mejor dicho, no del todo, ese golpe de Saitama del futuro tuvo mucha importancia para Garou, ya que primero que todo le ayudó a cancelar su pacto con Dios, haciendo que con ese golpe, Garou perdiera todo el poder que Dios le había brindado con su toque, pero además de ello, este golpe parece haber afectado mucho más que solo eso en Garou, ese puño también le lastimó bastante tanto física como mentalmente, ya que después de recibirlo, Garou perdió totalmente su confianza y tenacidad por el combate, ese golpe acabó emocionalmente a Garou, debido a que le ayudó a darse cuenta que en verdad estaba lejos de ser el ser supremo que él esperaba ser, se dio cuenta que existe alguien que pudo prácticamente derrotarlo con un solo golpe, así que Garou tomó esa postura de derrota, y debido a su orgullo, ya no pensaba seguir luchando, ya estaba agotado, todos sus esfuerzos y sacrificios que había hecho hasta ese punto, parecían haber sido en vano, ya que se dio cuenta que nunca habría podido convertirse en ese mal absoluto que quería llegar a ser, por lo que llegó a concluir que su mejor opción era aceptar la muerte, y que mejor que a manos de estos seres que él había pisoteado en el pasado, por este motivo estaba dispuesto a ser ejecutado por Imai Mask, pero una vez vio a su amigo Tareo pelear por salvarle la vida, algo en su mente cambió, además le sumamos las palabras que le dijo Saitama, sobre que estaba agradecido con él por haber derrotado a esos monstruos cuando él estaba ausente, palabras que le ayudaron a darse cuenta que su muerte no significaba nada en ese punto, que con su poder podría ser mucho más bien ayudando a los débiles a su manera, por ello decide escaparse cuando vio la oportunidad, antes de continuar quisiera pedirles que se suscriban si aún no lo han hecho y darle me gusta a este video, esto me motiva a seguir trayendo contenido de este tipo, ahora si continuamos con el tema, Garou sin dudas tenía el poder de hacerle frente a todos estos seres de quinta que le estaban golpeando, pero él decide abstenerse al levantar su puño, y digo esto ya que fácilmente pudo escaparse estando en medio de tantos seres, donde solo Saitama pudo seguirle con su mirada, por lo que nos da a entender que Garou aún conserva mucho de su poder, ya que aún es mucho más veloz que la mayoría de los héroes, por lo que no es loco pensar que Garou conserva una gran parte de su poder de monstruo, o quizás incluso todo ese poder, ya que el golpe de Saitama solo canceló su contrato con Dios, además vimos que aunque su rostro era humano, su cuerpo aún estaba cubierto por esa coraza de su monstruificación, lo que nos indica que no había perdido del todo su transformación, me gustaría pensar que Garou conserva esta capacidad de manejar su transformación de monstruos de manera voluntaria, así como lo hacían estos ninjas monstruos, que podían pasar de humanos a monstruos cuando ellos deseaban, así que creo que lo mismo pasará con Garou, mantendrá su apariencia humano mientras está de incógnito, y se convertirá en monstruo cuando tenga que enfrentar a una gran amenaza, pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides de dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.